Hola amigos, ¿cómo andan? Mire dónde estamos, en el obelisco. Sí, en el centro de Buenos Aires, en Corrientes, y 9 de julio, porque de acá sale un paseo al centro de reciclaje de la ciudad. Vamos a conocer todo el proceso que le hacen a la basura en este centro de reciclaje, así que quédense con nosotros. Llegamos al centro de reciclaje de la ciudad, acá estamos con Mónica. Saluda a la cámara, Mónica. Hola, ¿cómo estás? Responsable de la visita de vecinos. Hoy somos un montón de gente de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires también. Ciudad de Buenos Aires, algunas organizaciones universitarias. Y contanos, Mónica, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a hacer la visita a la planta del centro de reciclaje de la ciudad, que es única en el país. Vamos a visitar cuatro plantas, que son de orgánicos, de podas forestales, de áridos y de PET, del plástico. Hay una planta que es la MRF, que es una planta automatizada, pero que ahora, bueno, de paso les informo a los chicos que vamos a verificar si la podemos visitar porque estuvo en obras. Bueno, ya estamos listos. Las normas de seguridad son casco y gafas. Estamos todos caminando para conocer la primera planta. Vamos a ver un poco cómo es todo este proceso. Este lugar estuvo abandonado. En 2013 volvió a resurgir y, bueno, vamos a conocerlo. Tengo un poco el proceso de esta planta. Comienza con la entrada de los camiones que traen los residuos orgánicos, que son de los generadores especiales. Se depositan detrás de esta pared metálica en una tolva de recepción que está en la planta, que está abajo en el piso, digamos, y de ahí se traslada, se eleva, hacia una cinta naranja, que es la continuación de lo que vemos acá. La planta de orgánicos termina en un lugar enorme donde van agilizando todo este proceso natural, que en realidad dura entre tres y cuatro meses, pero acá en doce días logran convertir lo orgánico en compost. Van agilizando, obviamente, el proceso, pero está bueno. Salen dos productos en esta madera. Tienen la capacidad de hacer este proceso y finalizar con un gaso. Sí, en esa planta se genera chip de madera de aproximadamente cuatro centímetros, que se utiliza como materia prima para hacer nuevos productos, como la pulpa de soblosa para fabricar papel. Parte de ese chip se utiliza en la planta de compost, que es la otra planta, para mezclarse con los residuos orgánicos y transformarse en compost. Y ahora vos me decís compost. ¿Para qué sirve el compost? Bueno, el compost funciona como fertilizante para plantas, para la huerta, y es todo el proceso de transformación de los residuos orgánicos en abono de alta calidad. Bueno, bienvenidos a la planta de árido. Y desde los mañones del gran puerto, entonces si vinieron elementos perrosos mezclados dentro del póngulo, ellos se van a tardar de retirar el cementerio. Los cuadros que usan plantas son el polvo, la granza, los cuadros que usan cintitos, el cascote puro, o reígenal, y el cascote duro. El metal, el circo, entonces tienen que pasar por un detector de metal. Se pueden hacer camisetas de fútbol, osos de poluches, y les decimos a los más chicos, pero lo más importante son las nuevas botellas. Ya terminamos de recorrer las cuatro plantas, la verdad que aprendí muchísimo, espero que ustedes también, pero lo más importante es que separes los residuos en tu casa. Viste que a veces decimos, no se paro porque no llega a ningún lado, bueno, hoy te mostramos que sí llegan, que se hacen un montón de cosas, así que estuvo muy bueno. Hoy recorrimos cuatro plantas, la de áridos, la de residuos forestales, la de orgánicos y la de plásticos. Y todo te lo mostramos gracias a la velocidad 4G de Movistar.